La Biblia La bandera preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Pasa luciendo tu alma de sal Pasa a caminar las vidas sin verlas amar La Biblia Tiene pena y dolor La Biblia No conoce amor La Biblia La Biblia La Biblia No permite la tierra consolar Pasa luciendo tu alma de sal Pasa a caminar las vidas sin verlas amar 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 Pasa a caminar las vidas sin verlas Pasa a caminar llorando por él desde que pasa la noche llorando por él